Visítanos en la calle Isidoro Alba, número 5, Liceo Almedio, Santiago. O llámanos al 809-580-8555, Centro Médico Liceo y CEMENI, el centro médico del pueblo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, buenos días Santiago, buenos días República Dominicana. Gracias por acompañarnos ya a través de esta nueva 106.9. Buenos días Braylee Martínez. Buenos días José García, buenos días a todos los radios que se escuchan y todas las personas que están conectados con nosotros a través de la telepectación de Facebook. Buenos días. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Es durante el asueto de la Semana Santa en todo el territorio nacional. Hoy el COE inmediatamente estará dando a conocer todos los detalles de lo ocurrido durante el asueto de la Semana Mayor. El país prácticamente militarizado, como me decía Braylee hace unos minutos, pudimos contactar Liceo y Almedio militarizado. En algunas partes, precisamente en la zona que tiene que ver con puentes, hay guardias a postado, pero también me acaba de confirmar Braylee que hace unos minutos recibió la información de que en la capital hay algunos sectores que también están militarizados. ¿Pero son guardias o son policías los que están en Santo Domingo? La guardia. En la zona de Liceo y Almedio tenemos los guardias. En Santo Domingo también. Entonces hay que ver, es lo que ha pasado, recuerda que durante el sermón de las siete palabras de la Iglesia Católica, se pudo escuchar unas declaraciones muy fuertes de parte de la Iglesia Católica en contra del gobierno de Danilo Medina. Bueno, declaraciones muy fuertes, y ya también se sabe de lo que había dicho el obispo Soria, de que si no cambiamos el rumbo prácticamente vamos a una dictadura en la República Dominicana. Las críticas que recibió la Iglesia Católica de parte de ingreídos del Partido de la Liberación Dominicana, de aquellos que se creen que son dueños del país, que no es que están en una función pública, sino que son dueños de la República Dominicana, no quieren que nadie le haga ver que están equivocados, no quieren que nadie le haga ver que están cometiendo errores. Y cuando usted le saca los errores, usted es enemigo del partido, usted es enemigo del pueblo. Entonces inmediatamente ellos le caen encima, que fue lo que pasó con la Iglesia Católica en este fin de semana. Las redes sociales estaban al rojo vivo. Precisamente cuando Marchena se atrevió a escribir a través de su cuenta de Twitter, luego del sermón, escuchamos, vimos el Twitter de Marchena, donde Marchena decía de que por eso es que la Iglesia Católica ha perdido tantos fieles, tantos seguidores por los ataques a la política precisamente en República Dominicana. Eso decía Marchena. Y nosotros hoy vamos a abrir las líneas más adelante para que el pueblo se exprese en ese sentido. Una información bastante distorsionada, la que dio Marchena, porque no pueden tolerar una sola crítica. Y es lo que decía un politólogo en el día de ayer. El gobierno está en unos puntos ya, está en unos niveles en que no acepta las críticas de nadie. Pero qué bueno, decía ese politólogo, que la Iglesia Católica haya querido ya asumir la posición que no ha asumido la oposición en República Dominicana. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Estamos en la nueva 106.9. Trabajadores de Punta Catalina no acogen el acuerdo con la compañía constructora y se movilizan. Los empleados de Punta Catalina no se integraron hoy lunes a las labores y rechazaron el acuerdo arribado ayer por los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Romana de Construcción de Punta Catalina, Sintra Punca, con el consorcio de Brex Tecnimón Estrella, con la mediación del ministro de Trabajo en el que se les pagaría un salario como bonificación. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Semana Santa, la Iglesia entró de lleno en el debate sobre la reelección, la inseguridad, los feminicidios, el sistema político, la delincuencia y la corrupción. Son algunos de los tópicos presentados cada año en el Sermón de las Siete Palabras realizado el Viernes Santo en la Catedral Primada de América. La delincuencia, la corrupción, los feminicidios, la inseguridad. Díganme ustedes si eso en República Dominicana no se está viviendo. 809-241-6251 Las autoridades de Sri Lanka elevan a 290 a los muertos en una serie de atentados en el lugar. Al menos 290 personas han muerto, otras 500 resultaron heridas en la serie de atentados que golpearon tres iglesias durante las celebraciones de la festividad cristiana. Cuatro hoteles y un complejo residencial informaron hoy a F Fuentes Oficiales. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Los límites a la reelección protegen los derechos ciudadanos. Los límites de la reelección tienen como objetivo principal la preservación de la democracia, así como la protección del derecho humano a la participación política, según el informe de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. Atención, PLD. 809-241-6251 No sé qué pasó, Punta Catalina amaneció militarizada luego de que no se acatara el acuerdo por parte de los trabajadores. Me acaban de enviar la información hoy. Varios militares se han apostado frente a las instalaciones de termoeléctrica Punta Catalina donde la semana pasada escenas de empleados del consorcio de Brex Tecnimon Estrella protestaron tras el anuncio de que no recibirían la bonificación correspondiente del 2018 y que luego en el día de ayer se llegara a una negociación donde se habla de un salario para los empleados. 809-241-6251 Hoy se reinician las labores en la República Dominicana. El regreso a las ciudades fue lento. La filita lenta regresaron a Santo Domingo ayer. Los viajeros el pasado jueves salieron de las diferentes provincias de la República Dominicana a visitar a sus familiares aprovechando el asueto de la Semana Santa. Muchos muertos. Vamos a ver qué dice la Comisión Nacional de Emergencia. Coe más adelante. Al menos tres muertos en Filipinas por un terremoto de magnitud 6.1 grado. Al menos tres personas murieron en Filipinas debido al terremoto de magnitud de 6.1 grado que sacudió el centro de la isla, septentrional de Luzón y que se sintió en varias provincias de Manila. Comentando sin miedo. Sin miedo. 809-241-6251 Seguimos en la mañana con más informaciones. El capellán de la Policía Nacional invita a Marchena a visitar la iglesia y defiende las críticas en el Sermón de las Siete Palabras. El capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, dijo que la iglesia lo que hizo fue expresar su sentir en el Sermón de las Siete Palabras donde los sacerdotes hicieron críticas al gobierno de Danilo Medina. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Tan bravos los peledeístas, pero bravos. Espera la respuesta, sí. ¿Cuál respuesta? ¿Cómo nosotros lo vamos a probar? Ajá. Nosotros tenemos un video donde vimos al encargado de Fomper, ¿cómo se llama? ¿De Fomper? Sí, Fernando Rosa. A Fernando Rosa, sí, apirante a síndico al interno del partido. Donde él decía que se iba a construir un santuario. En la iglesia reina de Los Ángeles. Hay que estar de quieto. ¿Qué pasó? No te motive mucho. ¿Cómo que no? Hay que esperar cuál va a ser la respuesta del gobierno a la iglesia católica luego de esa fuertes críticas. No. Ya que la iglesia entiende, déjame decirte. Ese dinero no es de Danilo. Ya que la iglesia entiende que en República Dominicana. Hay corrupción. Ni hay grupos populares. Ajá. Ni tampoco hay oposición. Es que no hay. No hay. Entonces, la iglesia está dando golpes contundentes. Es que el gobierno está trabajando solo, Breyling. Sí, pero yo entiendo como que él como que no afincó donde tenía que afincar en una parte. Porque él dijo, no están conduciendo a una dictadura. A una dictadura, dijo Zoya. Y no es que no están conduciendo, es que estamos dentro de una dictadura. No, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que estamos en una dictadura moderna. ¿De qué? ¿Hay libertades? ¿Pero de qué? Nosotros nos estamos expresando aquí hoy. Sí, pero ya tú sabes cómo es. Ah, vigilado también. Y atento al pecho. El programa de nosotros yo creo que es el más visto. El más grabado, yo creo. Sí. Y enviado por el DNI a Santo Domingo, por eso no importa a nosotros. Mira, José. Ajá. Voy a hacer un comentario. Y lo voy a hacer hasta sin haberte lo comentado antes. Ajá. Pero lo voy a hacer porque en este programa nosotros hemos hecho varias denuncias con respecto a lo que es la delincuencia en el Distrito Municipal de Cancalarreño. Se la está comiendo al Distrito la delincuencia. Y con el asunto de la venta de droga en esa comunidad. También. Nosotros hemos hecho esa denuncia aquí en varias ocasiones. Sí. Nosotros llevamos dos días recibiendo llamadas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? De diferentes sectores del Distrito Municipal de Cancalarreina hasta sectores ligados a la iglesia. Sí. Donde se nos está diciendo que nos cuidemos. Bueno, o principalmente a mí porque soy el que estoy prácticamente de frente en la comunidad. Pero ¿quién es el que está bravo? ¿Qué es lo que tiene? Ese, déjame terminarte la idea para que tú sepas, porque no quiero darle mucha importancia a ese tipo de personas. Ajá. Que el Viernes Santo nuestra comunidad expresó que es una comunidad limpia y una comunidad unida. Sí. Y sobre todo una comunidad empoderada. Y quiero hacer el comentario porque se me está diciendo como que nosotros o yo hemos tirado para adelante, como dicen en la voz popular, a ese tipo de personas que están haciendo eso. Nosotros sí hemos hecho público, atención, Fiscalía de Santiago, General de Santiago y Coronel de Moca. Ahora, nosotros hemos hecho públicamente aquí el comentario del saqueo a los negocios, bancas de lotería, asalto, venta de droga, etc. Dentro de nuestra comunidad. Y hoy lo estoy haciendo otra vez público para que sepan a qué que estoy diciendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Perdón. Bueno, cuando yo dije aquí en una ocasión que en Las Reinas se estaba vendiendo droga pipa y que había máquina de traga moneda por doquier, eso trajo la intervención militar de la Acción Rápida y los SWAT a la U, comunidad donde fueron retiradas más de 10 máquinas de traga moneda. Qué bueno. Y al parecer, la Fiscalía y la Policía le han dado seguimiento a las denuncias que nosotros hemos hecho públicamente, que no lo hemos hecho escondido. Esto es públicamente, que lo vuelvo a reiterar hoy. Una, para esas personas que están haciendo eso y que amenazan, yo no cojo esa. Yo no cojo esa y hagan el comentario que ustedes quieran y lo pueden hacer donde ustedes quieran. Ustedes saben dónde yo vivo, dónde yo frecuento. Yo no me voy de la comunidad ni voy a salir de la comunidad porque los buenos son más dentro de nuestro distrito municipal. Y nosotros no vamos a mantener siempre de frente en cuanto a la delincuencia y el fragelo que está acaparando nuestra comunidad. No hay miedo. No, no. Aquí no hay miedo. No, no, no. Yo no tengo miedo y estoy de frente para la que sea. Vamos a seguir denunciando los males que afectan a nuestra comunidad. Hasta nosotros lograr tener una comunidad limpia, ya que nuestra comunidad es una comunidad trabajadora, llena de jóvenes, estudiantes y universitarios, personas que están enfocados en salir delante. Y no vamos a permitir que un solo hombre o dos hombres quieran amedrentar a los que queremos que nuestra comunidad salga adelante y a los que queremos hablar en favor de nuestro distrito municipal. Bueno, y ahí están las autoridades, el que comete un error sabe que tiene que pagar por el error y si están cometiendo un error dentro del distrito porque se preparan porque le van a caer encima. Y eso es lo correcto y lo lógico. ¿Y nuestro trabajo cuál es? No, de informar lo que la población nos trae. Y ahí están las informaciones, nosotros las tenemos y las vamos a seguir dando a conocer. Mire, el caso de la iglesia católica que se ha enredado con el gobierno dominicano, la posición que debe de asumir la oposición, la ha asumido la iglesia católica. El gobierno ahí acaba de demostrar lo intolerante que es. El gobierno de Danilo Medina acaba de demostrar lo intolerante que es. Marchena salió a decir que por eso es que la gente no va a la iglesia, porque la iglesia lo que está es contrarrestando al gobierno. Yo quisiera oír al pueblo dominicano que se prese, vamos a abrir las líneas en unos minutos para que el pueblo nos diga si es cierto que la iglesia, luego de que ha dado estas declaraciones, ha perdido, ha bajado, que por eso es que nadie va a la iglesia. ¿Por qué? Por los ataques que le hacen al gobierno, a un gobierno tan bueno, a un gobierno tan transparente, a un gobierno que se ha sacrificado para darle todo a este pueblo. Según lo que dice prácticamente Marchenda y lo que dice el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, son intolerantes a las críticas. Y lo decíamos al principio en este programa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El pueblo está cogiendo conciencia de todo lo que está pasando, de lo que están diciendo los peledeístas. Las críticas que le han hecho a una iglesia católica que solamente dijo lo que está pasando en el pueblo. Lo mismo que tú estás diciendo de la reina. ¿Dónde está droga, inseguridad, delincuencia, corrupción? ¿Y dónde están los detenidos? ¿Dónde están las acciones del gobierno en contra de esta situación que se ha presentado en el gobierno que yo manejo? Comentando. 809-241-6251 Entonces, hay que ver, hay que ver al grado que se sienten protegidos, seguro, los peledeístas que responden a la facción de Danilo Medina. Oigan, oigan de qué son capaces. De defenderse con uñas y dientes contra quien sea. Dijo Soria, hace una semana vamos rumbo a una dictadura y nosotros como dominicanos estamos callados. Estamos viendo cómo nos están dando los golpes y permanecemos callados. La gasolina la congelaron el fin de semana pasado. La gasolina la congelaron la semana antepasada. Y tenemos el mismo precio del barrio del petróleo. Tenemos el mismo precio del dólar que no ha variado. Y el gobierno no da una explicación. Hoy amanecemos militarizados, no sabemos el por qué. Algunas comunidades amanecen militarizadas con guardias. Y todavía nadie sabe el por qué estamos militarizados. 809-241-6251 A qué le teme un gobierno transparente, un gobierno que ha invertido el dinero a favor del pueblo en hospitales, en carreteras, que ha invertido el dinero del pueblo en agricultura, que ha invertido el dinero del pueblo en educación, que ha invertido el dinero del pueblo en alimentación. Digo yo, digo yo, como dicen los peledeístas, y lo han invertido en todas esas áreas y estamos bollando en una economía transparente y de mucho crecimiento. Entonces, ¿a qué le teme este gobierno luego de las declaraciones de la Iglesia Católica? 809-241-6251 Ahora, ¿a qué le temen? ¿A qué le temen? A que como aquí no hay oposición y están viendo una Iglesia Católica de frente. Entonces, ¿usted cree que pueden maltratar al pueblo? Bueno, vamos a esperarlo. A ver si es verdad que en mayo van a construir el Santuario María Reina de Los Ángeles del Distrito Municipal de Cangarra Reina. ¿A qué? ¿A que no empiecen a construirlo? Se lo van a construir, porque ahora que ellos están calientes, ahora que la Iglesia está caliente, la Iglesia no, ahora que los funcionarios están calientes, tienen que construirles para ver si van calmando los santos, y no van a calmar, porque es que alguien aquí tiene que tronar, por algún lado tiene que haber una fuga. Son prepotentes y arrogantes, y lo han demostrado, lo han demostrado que son prepotentes y arrogantes. Pero el pueblo ve eso y vuelve y vota en las elecciones por ello. Y aseguro que si Danilo es el candidato a la presidencia, en el 2020 en República Dominicana, el pueblo vuelve a votar por Danilo? Sí, no, y la Junta, imagínate. Entonces, ¿cómo diablo nosotros como dominicanos vemos que nos maltratan? Vemos cómo ellos cada día se fortalecen más en las instituciones que administran. Porque, señores, los actos de corrupción a lo interno de este país, yo les voy a seguir dando a ustedes algunas informaciones para que ustedes vean cómo es que van la vaina. Cómo es que nosotros estamos en República Dominicana y este pueblo no quiere despertar. Debió haber amanecido militarizado hasta con tanques de guerra en la calle, porque con lo que dijo la Iglesia Católica, lo que dijo el padre, el obispo Osoria, la semana pasada, y la poca respuesta transparente que ha dado el gobierno, indica que este país lo que va rumbo es a un desastre. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Y te voy a demostrar el por qué, obispo Masaye, tenemos un gobierno que no tolera al que piensa diferente a él. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra. Pero cojan metas rectas, mano pelada, la hija del funcionario Alejandro Montaz cobra 120 mil pesos en Indotel. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. El hijo de Lucía Bichuela Mochila Medina y sobrino de Danilo Medina cobra 125 mil pesos en Indotel. Mientras el tipo vive en Europa. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Entonces, ¿cuándo es que este pueblo dominicano va a despertar? Se encontró supuestamente, hay unas imágenes que andan circulando en las redes sociales, de Lucía Bichuela Mochila Medina repartiendo dinero en Semana Santa en algunos pueblos de la zona donde reside. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Ese es el país que queremos, donde una diputada, donde el diputado del PLD, Aridio López, dice que Danilo Medina está imitando a Jesús y defiende a la diputada Orfelia que dijo que Danilo Medina y Jesús son igualitos. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Entonces, ya ustedes están viendo hasta dónde está llegando la cosa, hasta dónde ellos quieren llevar esta situación. La diputada del PLD, esta, aseguró que Danilo Medina se parece a Jesucristo, ay Dios mío. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Entonces, cuando usted ve que ya están endiozando a Danilo Medina. José, déjame decir. Lo están endiozando. Que yo no estoy diciendo, ni estoy, que no se me va a interpretar el comentario que yo hice con respecto a que no van a construir la iglesia. Yo dije, pues, que hay que esperar, porque como son tan prepotentes y arrogantes. No, tienen que hacerlo. Es que ese dinero no es de Danilo Medina, mi hermano, ese dinero es del pueblo. No, que yo no quiero que lo interpreten. Si es verdad que es una dictadura lo que vamos a vivir en República Dominicana, que haga lo que él quiera y decida cuando él quiera lo que él quiera hacer. Pero ese dinero no está saliendo de los bolsillos de Danilo Medina. Ese dinero saldría de los bolsillos de cada dominicano a través de los impuestos que nosotros le pagamos a la Dirección General de Impuestos Internos de este país. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra. Pero luego de todas estas declaraciones que hemos dado, la hija de Temo cobra 120 mil pesos en Indotel, que el hijo de Lucía Medina cobra 125, más sin embargo, según las informaciones que tenemos, vive en Europa. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Yo la vi regalando dinero. Eso, pero hay que ver de dónde están sacando ese dinero. Es lo que te estoy diciendo. Aquí acribillaron a Rafael León y a Trujillo porque se estaba haciendo rico solo. Ahora, ¿qué está pasando con lo que están haciendo rico y se están haciendo rico también en el gobierno? Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Danilo Medina que le pidió al presidente de los Estados Unidos que sacara a la República Dominicana de los países, de los países que deben de, eh, 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 con peligrosidad para visitar. La embajadora de los Estados Unidos dice República Dominicana no juzga corruptos por la falta de justicia independiente. ¿Quién dice? La embajadora de los Estados Unidos. No lo dijo la Iglesia Católica. ¿Y por qué no salieron los peledeístas a comerse viva la embajadora de los Estados Unidos? ¿Qué? José, ¿eh? Escúchese una dictadura o no es dictadura. Escúchese lo que acaba de pasar ahora mismo. La barra de la defensa de Pitaluga acaba de confirmar que la Procuraduría intervino el teléfono de su hijo. Ay, ay, ay. Escuchen bien porque tienen el mismo nombre. Intervinieron el teléfono de su hijo para poderle darle seguimiento. Entonces, dígame usted. No, es que esto todavía... Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Mire, nosotros hablamos, vamos a abrir las líneas para que el pueblo hable y se exprese ya a través de nuestro programa Comentando. Si bien, estamos en Facebook Live en este momento. Alcibiades Álvarez, José, felicidades por su buen programa para el pueblo dominicano y Licea Almedio. Eh, nos escribe Alcibiades Álvarez, los grupos populares están todos cobrando en el gobierno, yo no creo. Alcibiades dice, ustedes están para anunciar y denunciar, ese es nuestro papel. Juan Soriano, un saludo a todos los reineros desde Yercy, Siria, Nueva Yercy, sintonizando el programa. Ana Iris Muñoz Ureña, buenos días. Tony Cacé José y las tragamonedas de Licea Almedio. ¿Para cuándo? Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Pero la iglesia somos nosotros los católicos, es el católico también, el marchena ese, sin vergüenza. Buenos días, José y Braley, es que este gobierno tiene una dictadura instalada, ya hasta la iglesia lo contrarresta. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Estamos en Facebook Live, dice Emi Guzmán, no soy de la reina, pero apoyo tu empoderamiento y la valentía. Todos unidos debemos denunciar responsablemente los males de la comunidad. Cuenten conmigo, en lo que pueda estaré ahí, siempre somos una misma comunidad. Por entender, vamos a denunciar todos. La iglesia de la reina va, sí, por encima de lo que sea, eso no son cuartos de gobierno. Me dice Germania Correa, hola, buenos días, ¿cómo están mis dos amigos? Bendiciones, gracias, Jaqueline Medina. Ya está bueno de sacar al vico de Danilo Medina del gobierno. Francisco Santana dice, ¿cómo están mis amigos? Bendiciones, el mejor programa de la radio. Ingeniero Hidelvis Parra, mi hermano José, estamos por aquí. Saludos, cómo no, un abrazo a Hidelvis. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ese dinero es del pueblo dominicano, José tiene mucha razón. Rosa Reyes, buenos días, José García, ¿cómo están ustedes? Saludos para los dos, bendiciones para ambos, gracias, Rosa. Hortensia Medina, nuestra hermana, que se encuentra en los Estados Unidos, un abrazo. Estuvo con nosotros en concierto por mucho tiempo. Digo, yo estuve con ella, porque ella estaba primero, ella estaba cuando yo llegué. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Neuris T. Peralta dice, hola, Miguelina Balbuena, buenos días. Y Adán Arroyo se une a la transmisión. Gracias a todos los que están con nosotros en Facebook Live. Vamos a abrir las líneas ahora para escuchar el pueblo. Vamos a escuchar al pueblo de Danilo, al pueblo de la iglesia católica, al pueblo oprimido, al pueblo que sufre los embates de corrupción, al pueblo que sufre los altos precios de los combustibles, al pueblo que sufre los altos precios en la canasta familiar y que sigue ganándose los dos, chelitos. Vamos a escuchar ese... Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Las líneas están activas, adelante, buenos días. Buen día, José García. Adelante a su orden, escuchamos. Óyeme. Dime. ¿A quién es el que limita a Danilo, a Jesucristo? Diga que se parece a Jesucristo. El Jesucristo no ha robado nunca. Ay, 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 ay. ¿Eh? Danilo, me diga lo que está robando. Ay, 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 ay. Comentando sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Adelante, pueblo, buenos días. José, disfrutado de la y viaje, gastando pasaje, y de Mojigán que no me han puesto nada. Qué sinvergüenza de gobierno, ¿eh? Qué sinvergüenza de gobierno entregó ahí toda su fortaleza, toda su juventud. Y para conseguir una pensión de miseria, tiene que pasar el Niágar en bicicleta. Comentando sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Adelante, buenos días. Buenos días, hermano José. Que Dios te bendiga. Amén, un abrazo distinguido. Sí, gracias. Somos amigos. Sí. Este José. Dígame. Como que República Dominicana ya es un estado fallido. Ajá. Sí, nuestro pueblo es un pueblo que está cobarde. Sí, está dormido. Porque cuando fueron el grupo de hombres de los que acribillaron a Trujillo. Ajá. Tres meses antes al alzovipado de La Vega para matar al obispo Panal. Sí, sí. Lo dejaron porque vieron que era un hombre que no era culpable en nada. Era un hombre de oración. Un hombre santo. Así es. Entonces, hermano José, a los tres meses mataron a Trujillo. Ay. Su misma gente. Sí. Se cansó. Yo no estoy mandando a matar a nadie. No, no, jamás. Pero Dios se la va a cobrar desde el cielo porque ya se está ultrapirando con la iglesia. Así es. La iglesia fue entregada a Pedro. ¿A Pedro? Y entonces no la podrá vencer. Definiré mi iglesia. Ninguna fuerza del infierno. Y eso es lo que está sucediendo. En el palacio lo que está lleno de una fuerza satánica. Ay, 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 gracias por llamar. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Atención, Marchena. Atención, los chivatos del PLD, los que graban los programas para enviárselo a Danilo, al DNI, al J2. Envíenlo con gusto, que es el pueblo que se expresa. Comentando. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Adelante, buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Esa partida delgante que está en el palacio. Ellos lo que tienen miedo es salir porque si van, si van y salen. Ay, 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 ay. Vamos a ver mucho Alan Ice aquí en este país. Ay, 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 ay. Comentando. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. No me diga más nada, pero por lo menos Alan García tuvo la valentía de tomar un arma. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. A sus órdenes le escuchamos. Hermano, Daniel Brullón. Adelante, Dani. Mire, para decirle que yo estoy comparando al PLD como ese hoyo negro que se hacen en el espacio. Ajá. Que todo lo que toca la sorben, tanto así que los grupos sociales, los sindicales y la propia iglesia, ha sido comprada por mucho tiempo. Sí, es verdad. Yo espero que no lo haya cogido tarde. No, no, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que es tiempo, la sociedad dominicana ha ido despertando. Y creo que lo que necesitamos coger es un poco más de conciencia ante lo que estamos viendo. Y que todo lo que nos hemos obtenido de ir a votar a las elecciones, que no hemos votado, debemos ya de tomar una conciencia. Mire, yo no votaba y yo voy a ir a votar en contra de este gobierno. Y que lo sepa Danilo, que lo sepan los pledeístas. Nosotros como pueblo no podemos seguir dándole fuerza a este monstruo que se cree que está por encima de todo y que pueden hacer lo que se le pega a la gana y que hay que quedarse callados. Y vemos la corrupción y tenemos que callarnos. Vemos la droga, tenemos que callarnos. Vemos la delincuencia y tenemos que callarla. Vemos cómo malgastan el dinero del pueblo y tenemos que callar. Ya está bueno. Adelante, buenos días. Buenos días, José García. Habla duro. José. Tira. Esta no es la primera vez que el gobierno de Toledé se pone en contra de la iglesia. No, yo sé que no. Ahí entonces, muchos habían durado ellos. Porque es que ellos lo hacen eso. Porque es como dijo el señor ahí. Esos son satánicos, esa gente son satánicos. Porque ellos lo único que les gusta es dinero, 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 dinero. Por todos los lados. Este es un país que no es pobre. Este es un país rico. Pero qué pasa, que este gobierno del PLD, que ha durado tanto tiempo ahí, no tienen pobre a todito. Porque ellos le quitan a uno para darle a los ricos. Y Hugo Chávez le dijo una vez, que Dios lo tenga en su gloria porque él está muerto. Le dijo a Leónel Fernández, tú quieres gobernar para el centro de tu vida. Ay. Dale comida y medicina a los pobres. Exacto, al pueblo. Pues dale, para que tú veas que el pueblo tuyo se está muriendo de hambre. Porque son los ricos que tienen el dinero. Y los pobres, tú los estás dejando morir de hambre. Claro. Dale que comer, le dijo. Dale al pueblo. Pero ellos no lo hacen eso, José. Oye, y otra cosa que te voy a decir. Dígame. Yo no digo que los grupos populares que hay aquí en este país estén cobrando un... Se perdieron. No, 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 jamás. Yo no lo digo. Quedan pocos. Quedan pocos. Pero sí que hay que mucho que meten la pata. Porque mira, a mí me dijeron, según Radio Bimba. ¿Qué te dijo Radio Bimba? Que pueda ser que la huelga de Monteadentro y Don Pedro no vaya de hacer. Porque ellos fueron ahora en Semana Santa. Sí. Y le metieron fundita por todos los lados. Ay, no. Ay, no me diga eso. 8-09-241-62-6291. Sin miedo. Oigan, la última noticia que me acaban de enviar. La última información que me acaban de enviar. Esto es para que a uno se le pongan los pelos de punta. Uno agarre una yolo, una cepa de plata en un tronco de cana y se vaya de este país. Denuncian hoy en la mañana que Jean Alain Rodríguez, señor Procurador General de la República Dominicana, tiene intervenido supuestamente hasta el teléfono del Obispo Osoria. No, no. Pero este es el colmo. 8-09-241-6251. Sin miedo. No te estoy diciendo. Ahora mismo me acaban de enviar la información publicada por Lo Que Sucede, una página de información donde dice que la redacción de Lo Que Sucede fue remitida, una misiva en la que se denuncia que el Procurador Jean Alain Rodríguez tiene instalado en una importante plaza comercial de la ciudad copital un avanzado sistema de espionaje mediante el cual le dan seguimiento a todo cuanto hacen importantes figuras del escenario político nacional. Mi madre. Según información, una información, esto no se ha salvado ni siquiera el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria Acosta, a quien le han montado un cerco de espionaje que sabe todo cuanto hace la máxima figura de la Iglesia Católica. Osoria sabe que sus teléfonos están intervenidos por el gobierno, inclusive se lo hizo saber al presidente, quien le garantizó que ordenaría los servicios de inteligencia del Estado respetarle su privacidad. Oye, ¿cómo es? Oye, oye. Te intervienen ilegalmente el teléfono, se lo intervienen a Osoria, porque Osoria tornó contra ellos. Y aquí, oye, no hay dictadura, ni vamos rumbo a una dictadura tampoco. Y después que se lo intervienen, entonces Osoria va y habla con el presidente Lizana y luego me tienen el teléfono intervenido. Tranquilo, que yo voy a hablar con los organismos de seguridad para que te respeten un poco la privacidad. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Yo te lo dije que ese fue cortico. Ay, no, ay, no, ay, no. Habla el pueblo en la mañana. Comentando sin miedo. Adelante, buenos días, José Rodio. Sí, buenos días, José, que el Señor te bendiga. Amén, amén. José, pero mira, cuando el presidente se está contrapirando contra la iglesia, ¿ya? Él no está con Dios. Él está con Satanás, ¿eh? Nosotros tenemos Satanás en este país. Que pase buen día, José, pero que... Gracias, mi amor. 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. Sin miedo. Sin miedo. A nombre también en la mañana de hoy estamos de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca, Liceo, Liceo, AP Pro Amorio. Comentando... 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. Recordarle que Crunchy Pizza sigue siendo mejores masas, mejores pizzas, Crunchy Pizza, Liceo y Almedio, Crunchy Pizza Tamboril, Crunchy Pizza Moca, Crunchy Pizza en la Plaza Emilia, Santiago, Crunchy Pizza Express, Crunchy Pizza. El verdadero sabor de la pizza dominicana, entra a nuestra página Crunchy Pizza RD, búscanos por ahí para que encuentres inmediatamente las ofertas que tiene Crunchy Pizza. Comentando... 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. Sin miedo. La Super Farmacia Franklin Paulino, medicamentos originales, atenciones de Primera Super Farmacia Franklin Paulino y Agua Laguna Azul, la mejor agua para consumir en la República Dominicana. Si no es Laguna Azul no tomamos agua, Agua Laguna Azul y la Super Farmacia Franklin Paulino. Comentando... 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. Sin miedo. A nombre también en la mañana de hoy de la Plaza María Isabel. ¿Quieres rentar un local comercial con todos los estándares de calidad, con todos los servicios? Debes de llamar ahora mismo a la Plaza María Isabel. Locales disponibles hasta 70 metros de construcción. Comunicándote al 8, 0, 9, 4, 6, 3, 0, 6, 63. 8, 0, 9, 4, 6, 3, 0, 6, 63. 8, 0, 9, 4, 6, 3, 0, 6, 63. Plaza María Isabel. Comentando... 8, 0, 9, 2, 4, 1, 6, 2, 5, 1. ¡Habla, pueblo! Adelante, buenos días. Mi hermano José, Dios te bendiga, príncipe. Amén, hermano, a tu orden. Hermano, oye lo que pasa con la iglesia católica. La iglesia católica pide donación, pero no se la va al más necesitado. Entonces, hay un problema, hermano. Que ellos no salen a predicarle a los corruptos, a los que andan robando, a los que andan bebiendo, a los que andan embriagándose, a los prostitutas. Entonces, eso es lo que pasa, que dejen de pedir que prediquen la Biblia. Bueno, pero la iglesia católica está fajada porque lo que acaba de hacer Osoria es lo que nadie ha hecho. Decirle, decirle en su propia cara al gobierno y al pueblo que vamos rumbo a una dictadura si no cambiamos el rumbo. En cambio, la evangélica y el pastor Ezequiel lo vimos ahí de acuerdo con la reelección. No, y que dijo, no, porque espérate. Entonces, otra cosa. La iglesia católica en el semón de ambiente fue la que se presó. Entonces, ¿están trabajando en contra del gobierno? Comentando 809-241-6251. Por la intervención del celular. Hola, José, ¿todo bien? Bien, adelante. Habla David, ¿cómo le fue de Semana Santa a usted y al Primo Freire? ¿Todo bien? Bien, David. Yo me quedé en mi casa tranquilo. Tranquilito, yo rezando y grabando Loya Cruz. Así es. José. Tira. No, la gente no tiene esto. Yo no sé qué es lo que pasa. Bien, gracias por llamarnos. Seguimos a través de la nueva 106.9. El pueblo se presenta en la mañana de hoy. Las declaraciones de los peledeístas. Oiga, comparar a Danilo con Jesucristo. Eufalí del Monte, diputada por la provincia espallana. Eso no tiene madre. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Oiga, esa eminencia de la provincia. Oiga, de una zona donde, porque yo soy mocano, seco, sacudido y medio por buen cajón. Y de ahí sale Orfelina. Ay, Jesús. Ay, Jesús. José, tenemos aquí con nosotros a Billy. Dale con Billy, adelante. Vamos a sacarlo al aire en este momento. Adelante, Billy. Buenos días, Billy. Buen día, Brian. Buen día, José. ¿Cómo están? ¿Tan bien? Bien, gracias a Dios. Adelante, el único revolucionario que queda en la zona. Cuénteme, José. Para darle la información de las actividades que esta semana estaremos realizando en el distrito municipal de Canca de la Reina. Y eso nos hará el año 16. O sea, con el asunto de la escuela, la que está en construcción y la que está, que dice que está construida, pero tiene más fallas que, no sabemos explicarle, tantas fallas que tiene esa escuela. La escuela de allá arriba de Canca de la Reina, ¿no? Qué pena. Entonces, José, estamos convocando para el 24 de abril, el miércoles, una concentración allá en la escuela de allá arriba de la Reina. Profesora Josefa Rosario, Billy, ese es el liceo. Ese es el liceo. Estamos convocando una concentración ahí al frente, pidiendo a José un comedor, pidiéndole al gobierno de que le conduya a las oficinas y por lo menos que le haga una canchita a esos estudiantes que no tienen, incluso no tienen ni en dónde sentarse abajo. Entonces, es lamentable, lo dice el director, que después de la 12, los muchachos suben para allá arriba y que ni los profesores quieren ver. Dicen ellos, porque quedan cansados desde clase y clase. Entonces, el horario es tendido. Entonces, lo tienen ahí, es difícil, la situación de ellos es difícil. En la escuela de la entrada, la Ramón Antonio Rodríguez Cruz, estamos convocando ese mismo día a las ocho y media de la mañana, una marcha que saldrá de la escuela que está destruida a la escuela que están construyendo. Entonces, ahí estamos convocando una marcha desde ahí hasta la escuela que están construyendo, que es un desastre también. Esa escuela se está derrumbando por toda parte. Billy, ¿qué ha sucedido con una supuesta convocatoria a huelga que se había hecho para la zona de la parte baja de Moca y todos esos entornos, precisamente pidiendo asfalto, los problemas de las escuelas y todo eso? ¿Qué hay con esa supuesta convocatoria de una reunión que se organizó? Sí, bien, José. Para el día 6, como usted ha escuchado, también vamos a dar la premisa. Para mañana estaremos anunciando lo que es la gran huelga municipal de Canca-la-Reina, Licea-Almedio, Monteadentro, La Paloma, La Chiva. Se está unificando la provincia de Payá completa, Monte de las Aguas, San Vítor. Entonces, estamos convocando para mañana. Ahí se darán todos los detalles del asunto de la huelga y el asunto de todas las actividades de aquí a allá que estaremos sosteniendo. Bien, cómo no, Billy. Gracias por estar con nosotros, hermano. ¿Alguna pregunta, Gabriel? Solamente eso. Gracias, Billy, por la llamada, hermano. Bien, seguimos. Buenos días, buenos días, mi hermano José, Dios te bendiga, varón, guerrero de Israel. Me gusta que tú dices lo que es, dices la verdad. Saludo especial para mi hermano Supercloro Don Puro, que está por aquí. Te habla Neude García. Hermanos, si se dijera la verdad, varón, este pueblo se cambiara. Pero es que la iglesia católica no dice la verdad, no predica lo que dice la Biblia. Ellos cogen y se ponen a hablar de otras cosas lo que no es. Pero que están hablando. ¿Qué fue lo que dijo Soria? Pero es que no, mira, escúchame. ¿Qué fue lo que dijo Soria? No, no, lo que pasa es que él es evangélico. Oye, oyele el tono. No, pero eso no sé nada. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Porque nosotros vamos a predicar con lo que nosotros podemos observar. Claro. La parroquia María Reina de Los Ángeles tiene consigo el Padre Pedro. Sí, el Padre Pedro. Quien es una persona que está trabajando día y noche integrado a la comunidad. Y sobre todo, sobre todo llegando a los lugares más prudientes de nuestro país. Es que eso lo sabemos. ¿Cómo te va a dejar escuchar? José, primera vez que veo la Iglesia Católica dando el mejor paso de su vida. Ahora es que van ahí más gente. Porque la Iglesia Católica, Dios ha demostrado que no está con el gobierno, está con el pueblo. Eso es lo que los peleadistas quieren. Trae aquí a Trujillo, a Danilo que llamarle Danilo Trujillo. 809-241-6251 Se tiene tanto miedo a dejar el poder que no son capaces ni siquiera de pasárselo a sus propios compañeros. Oye eso, ¿tienen temor hasta de cederle la oportunidad al expresidente Leónel Fernández otra vez? ¿Y por qué será? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué afincar esa elección por encima del costo que sea? Bueno, es para adelante que vamos compañero y le tengo atención. José, pero es que la corrupción va a eso de arriba a abajo. Mire, en la escuela hay Minia Pérez de Pekín. Que yo soy de Paya y sé lo que hay ahí. En esa escuela ahí hay seis seguridades que trabajan ahí supuestamente. Y de los seis trabajan tres y hay tres que están en Nueva York y cobran. Cobrando. Que eso tenía el comité del PLD. Ahí ya. Y están en Nueva York. Oh my God, no me diga más. 809-241-6251. José, comparando a Jesús con Danilo, pudiera tragárselo la tierra que dijo ese azarón. Comentando sin miedo. ¿Y es que lo que tienen en la cabeza esta gente? Dios mío, es un dios. José, muy buenos días, mi hermano. Julián Peña le habla desde Villaverde. Villaverde, Olga José. Adelante, Julián. Lo que pasa es que aquí la autoridad de todo el mundo, usted sabe todo el tiempo, como ustedes dos son dos hombres serios, dicen la verdad, a ellos les duele. Claro. Porque aquí se ha usado todo el tiempo eso. Que aquí el que dice la verdad es que lo persigue. Lenta. El que habla la mentira, lo que pasa es que ustedes no se venden como muchos, oye. A más. Comentando 809-241-6251. Sin miedo. Buenos días, José, ¿cómo tú estás? Te habla Wilson desde el lado. Dale, Wilson. José, Marchena tiene toda su razón de decir que por eso es que a la iglesia católica no está yendo nadie. Porque es que ellos se creen que son el pueblo, que son el país, y como ellos no están yendo a la iglesia, porque no tienen la conciencia tranquila, no tienen su arma limpia para ir a la iglesia, él lo encuentra así, como se creen que ellos son el pueblo, y como ellos no están yendo a la iglesia, por eso que dicen que nadie está yendo a la iglesia, por eso que a nadie le gusta que le digan la verdad. ¿Qué ha pasado con el joven que está detenido por la muerte, por la supuesta, acusado supuestamente por la muerte del hermano de Domingo? Es que no lo van a soltar, no hay prueba, no hay prueba, y te voy a decir algo más. Buenos días, José García. José, pero en Palma no quieren dar agua, ese hombre que tiene el control del agua ya ronito, él quiere dar el agua a quien le da la gana. Va a ver qué hacer, agarrarle, amarrarlo, para durar un par de días con él sin agua, a ver si es bueno, permanecer sin tener el líquido del agua. Pero acérquensele a ver qué es lo que está pasando. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Saludos para Donnie Burgo y Elvin Vidal, de parte del compadre. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Buenos días, José García, por tu maravilloso programa. Salúdame a mis hijos y mis hermanos en la parada vieja desde Manhattan. Lilo Hackers, activo, comentando, si me lo recuerden. Alguien me está preguntando que si nos puede escuchar, que cómo nos puede escuchar a través de nuestro programa desde... Vamos a ver, vamos a ver. Me estaba haciendo la pregunta esta persona en la mañana. A través de Facebook nos pueden escuchar, nos pueden ver desde cualquier parte del país. Buenos días, mi querido José García Breyling. Muy bien, Poitie Breyling. Nunca al tema, siempre y cuando tú andes por la verdad. Mira, yo no soy una persona religiosa, pero soy cristiano. Aunque parezca incomprensible, yo no participo en una religión, pero soy cristiano. Ahora te voy a decir algo. Le doy mil por mil el apoyo a la religión católica, a la iglesia católica. Porque no es que vamos hacia una dictadura. Ya esta dictadura está comenzada, está en la fase inicial. Lo que vamos a pasar es el siguiente paso. Y ahí es donde el pueblo tiene que empantalonarse y frenar esto. El pueblo está viendo la intolerancia de este gobierno. El pueblo está viendo la maldad de este gobierno. Y es verdad, y si esto sigue así, no sabemos a dónde nos van a llevar. Tomé, 809-241-6251. Autorepuesto Ciclón, el verdadero ciclón de los precios carreteras. Santiago Licea, Autorepuesto Ciclón, Autorepuesto Ciclón, donde consigue todos los repuestos usados, nuevos, originales y genéricos. Autorepuesto Ciclón, Ferretería Cabrera. Todos los artículos ferreteros lo consigues en la Ferretería Cabrera. La pintura en general la consigues en la Ferretería Cabrera, 809-580-8535. De Alexander Trajes, el traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana. Lo tiene de Alexander Trajes. Lo consigues en la misma entrada del Liceo de Licea y en el medio de Alexander Trajes. Ampas Lavandería, el mejor lugar para lavar y planchar de la República Dominicana. Ampas Lavandería, en todas partes Ampas Lavandería para planchar, para lavar. Ampas Lavandería, ahí está nuestra amiga Ana de León en Ampas Lavandería. A nombre de Tecnorepuesto J.A. ratificamos discos, ratificamos tambores. Tecnorepuesto J.A. Tecnorepuesto J.A. Terminaciones. Puertas, ventanas, gabinetes en PVC, puertas enrollables, aluminio. Si más lo consigues en Terminaciones, carretera Santiago Licea y aladito del seminario menor San Pío 10. Ahí está Terminaciones. A nombre también en la mañana de hoy estamos en el aire de Supermercado Casa del Pueblo. Indiscutiblemente la verdadera Casa del Pueblo vende bueno, vende barato, vende calidad. Supermercado Casa del Pueblo 809-580-8818, Supermercado Casa del Pueblo Ferrecentro Licea. Sirviendo como tiene que ser artículos ferreteros, materiales de construcción en general. Ahí está nuestro amigo el gringo en Ferrecentro Licea. Ferrecentro Licea. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Pacheco Communication, vende activación, reparación de celulares. Pacheco Communication te vende el celular. Pacheco Communication te resuelve el problema. Pacheco Communication. Buen día, buen día, José. ¿Cómo están, Brelli? José, ¿cómo están ustedes de aquí de Lima, Massachusetts? José, pero tantas cosas que hay que resolver en República Dominicana. Y viene y pelea, acogésele con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, porque saben que no están con ellos. Vienen a acogésele con eso. Yo te digo, a ti, tanta corrupción y tantas cosas que hay que resolver en un viaje ladrón. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mientras todo eso pasa, el hijo de Lucía Medina, sobrino de Danilo Medina, según las informaciones cobra 125 mil pesos en Indotel y el tipo vive en Europa. Comentando sin miedo, sin miedo. Adelante, buenos días. Bueno, José, yo quiero hacerte una pregunta, como un hombre inteligente que tú eres. Tira, tira. Para ti, ¿cuál no es el presidente que ha pasado en República Dominicana? Para mí no ha pasado un presidente que valga la pena. De lo que yo conozco. Oye, de lo que yo conozco. O sea, yo no puedo hablar de lo que yo no he visto. Pero yo te puedo decir. Pero yo te puedo decir que en lo que yo tengo conciencia de Jorge Blanco, el otro, Antonio Guzmán, yo no lo vi, pero me dijeron que fue bueno. Pero yo no puedo decir eso. Oh, pues yo te voy a decir la verdad. Mira, en los tiempos de nosotros que tengamos cuarenta y pico de años, ¿sí? ¿Tú sabes cómo era que vivían? ¿Cómo? Íbano a la escuela. Ajá. Con un cuadernito que muerto a la hambre. ¿Es verdad? Entonces, señores, vamos a ver la realidad. Es verdad. Sí, sí. Que nosotros y llenos tenemos con Danilo, pero por lo menos los muchachos los altan en la escuela. Y Danilo, los altos son los mismos. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que? Esto se jodió. Espérate. Oye, oye, déjame decirle algo a este caballero. Mire, hermanito, abra los oídos y cierre los ojos para que se concentre. En ese tiempo que nosotros íbamos a la escuela, de que muerto de hambre, que no había nada, que una macotica, y ahora le dan la macotica. ¿Usted sabe con qué es que le dan la macotica a esos estudiantes? Con los impuestos que usted paga y lo que yo pago. Hasta por un plátano frito que nos comemos en el país. Yo no he visto un peso salir de los bolsillos de Danilo. Ni de ningún funcionario de gobierno, de ningún gobierno de las últimas generaciones. Claro que no había en aquel tiempo porque se cobraba menos impuestos. Ahora se cobra impuestos hasta por una pica de ojo en este país, papá. Comentando. Hay dinero. Por eso estamos donde estamos y seguiremos donde estamos. Por pendejo, porque es que no creemos que ellos son Dios y no están dando de todo. Ahora dicen ellos que tienen comparado de que Jesucristo, han visto a Dios para estar comparando. ¡Son demonios! Sí. ¡Sobén! Así es. Señores, seguimos en la mañana de hoy a nombre de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores, Moca Licea, Pepro, Amor y Amor y Cabrero a la cabeza dándose comiendo. Hay más de 25 empleados de Punta Catalina, supuestamente desaparecidos. Hay uno que lo sacaron a patar porque fue de lo que transmitió en vivo. Entonces, ¿dónde lo tiene la policía? ¿Dónde lo tiene la guardia? Voy a ver porque aquí el país está militarizado. Estamos así. Hay varias provincias. Ay, que hay 25 empleados, supuestamente me acaban de enviar la información de Punta Catalina, que no aparecen. ¿Dónde están? Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Tira. Se habla José Luis Navarro, de Tamborín. Adelante Navarro, desde Tamborín. Dime. Nosotros tenemos que tirarnos a la calle, porque es que el PLD quiere coger todo para ellos solos. Bueno. Miren, yo estaba conchando ayer, vea. Ajá. Y era todo el mundo hablando del PLD, del gobierno, que es malo, que es malo, que es malo. Bueno. Y todo el mundo le mata en eso, en eso. Gracias por llamarnos en la mañana de hoy. Lo que pasa es que el PLD se le fue la mano. Al gobierno se le fue la mano. Están muy engreídos, y se creen que pueden hacer lo que quieren, porque tienen el dinero y el poder para hacerlo. Y tienen todas las estructuras, las fueron armando, tramando todo allá arriba. Un círculo para ellos manejarse como se les pegue la gana. Y así no. Nosotros tenemos que respetarnos como pueblo. Y tenemos que darnos a respetar como pueblo. Haciendo la cosa como se debe de hacer. Y que me escuse el amigo de ahorita, que me preguntó, ¿Cuál ha sido el mejor gobierno? Bueno, yo no tengo partidos, ni tengo gobierno. A mí no me interesan gobiernos. Yo trabajo con mis manos para levantar la familia y nosotros podernos levantar. Pero no de gobierno. El que se lleva de gobierno aquí se lo lleva el diablo. El que piense en un gobierno aquí va a pasar hambre. Y se lo digo yo, claro, al menos que no sea un funcionario. Ya no vamos. Me dice Carlito que sigue. No, vámonos con este. Saludos, buenos días. Excúchame que te llame José de nuevo, pero ahora que tú estás diciendo esa noticia, noticia de esos trabajadores que están desaparecidos. Esa es una muestra de lo que aquí lo que se está viviendo es un trojillismo. Bueno. Porque esas personas duraron años trabajando ahí y ahora no quieren pagarle. Entonces esas son cosas que no van encima de otra persona. Van encima del gobierno. Bueno, pero nadie dice nada. Comentando. 809-241-6251. ¿Qué es lo que tú dices? Sí, la oposición. ¿Cuál oposición? ¿Cuál oposición? ¿La iglesia? Vamos, nos vamos. Que Carlito nos va a matar. Señores, nos vamos. Gracias a toda la gente que están en las redes. Alcibiades, toda la gente. Salvador Santana, Francisco Santos Nave. Francisco Santos Nave. Mariel Rosa Marte. José, soy joven y ya a esta altura no creo en nadie porque ya todo el que llega al poder solo busca obtener beneficio para ellos mismos. Carlito, vamos. Buen provecho. Hasta mañana si Dios lo permite. Llévatelo, Carlito Güey. Desde Santiago, República Dominicana. Y hasta donde llega nuestra señal. Esta es.